...en vivo desde la intersección de la avenida Vice y San Martín. Y en este cruce, un joven de 18 años, identificado como Fabricio Chacón, perdió la vida luego de que fuera impactado por una combi que cubría la ruta San Juan del Urigán-Cholince. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues según indican testigos, el joven se encontraba sobre la vereda esperando cruzar la avenida Vice, cuando aparentemente una falla mecánica habría ocasionado que el conductor del vehículo, identificado como John Dennis Burga Abad, pierda el control, subiéndose a la vereda y llevándose de encuentro al joven que, repetimos, tenía 18 años. Sin embargo, los vecinos indican que los accidentes de tránsito son frecuentes en este punto. Señora, usted estaba indicando que no es la primera vez que hay un accidente en este cruce. No es la primera vez que hay en este cruce y menos con esas Custer, porque todas esas Custer mayormente manejan puros venezolanos. Incluso una vez también hubo un accidente con mi hija que se le vació los frenos y mi hija con su compañera de colegio se tuvieron que aventar de la combi. Y ya no es la primera vez. ¿Qué pasaría? ¿Vienen a gran velocidad por la avenida? Siempre vienen a gran velocidad y no, no... O sea, entre ellos se compiten. Ellos y las Custer esas que no tienen licencia para manejar, o sea, no tienen licencia para ir por todo Lima, ¿no? Siempre es así. Son las Custer piratas. Mayormente son las Custer piratas, más manejados por los venezolanos. Muchas gracias por la información. Y es que efectivamente, según indican las primeras personas que llegaron al lugar del accidente, este vehículo habría venido a gran velocidad, lo que habría provocado esta falla mecánica. En tanto, se esperan las respectivas emisiones de las cámaras de seguridad para saber exactamente qué es lo que sucedió en esta intersección. En tanto, el conductor del vehículo también ya fue conducido a la dependencia del lugar. Éxitos en Lima 95.5, la voz que integra al Perú.